¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a enseñar cómo andar en un scooter o como ustedes le digan. Este es mi scooter que también se puede llamar como patinete, pero es más complicado decir scooter que patinete. Es fácil decir patinete. Bueno, si quieren aprender cómo usar un scooter o como le llamen en su país, vamos a comenzar este video. Bueno, en este caso, si ustedes no tienen un scooter, también pueden hacerlo con patinete. ¿Y este patín tiene frenos? Sí, este es el freno. Cuando quieres frenar, con tus pies le aprietas así porque el pie se tiene que poner aquí y tienen que avanzar cuando vas muy rápido y tienes mucho miedo o algo. Tienes que frenar. Entonces, el día que tienes que estar haciendo así, lo pones aquí y frenas. Y bueno, yo no soy perfecta, perfecta para decir, pero sé bastante de las estrellas. Entonces, vamos a comenzar. Acompáñenme. Tienes que comenzar en algo bajo porque si no, te puedes caer o bajar. Tienes que comenzar despacio, solo quitando suave tu pie y con bastante fuerza. No, no con mucha fuerza porque si, esto se va a pandear bastante. Entonces, si les ha gustado este entrenamiento de scooter, pónganlo en los comentarios si quieren que haga otros entrenamientos. Si ustedes tienen un estudio como este. Bueno, nos vemos en el próximo video.